Me están pidiendo una dinámica, pero vamos a arrancar de allá, mira, guarda con la señal, Villalba, eh. Guarda con la señal, ¿verdad? Que no puedo con las medias, me las voy a meter acá atrás a las medias, del Eternauta. Y acá me agarro la remera. Te vengo siguiendo. Me venís siguiendo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Roxana. ¿Qué haces, Ro? Me vengo buscando por una foto. Nos sacamos la fotito ahora. Bueno, escuchame, Ro. Sí, dale. Cuatro años. Estadística. ¿Querés tener estadística? Entonces vamos al hueso. Dale. En agosto y en octubre las elecciones. Macri con Pichetto o Fernández-Fernández. 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 Muy bien. Y ahora sí nos sacamos, dale. Yo saco la selfie. Dale. Muy bien, Roxana me venía siguiendo. Te vengo siguiendo porque te veo... Te veo... No sé qué hiciste ahí, pero fue una cosa... A ver, prestame. Vamos a sacar la selfie. Dale. ¿A dónde se da vuelta? Acá. Acá. ¿Vamos? Dale. ¿Quedó? ¿Otra? Dale, por las dudas. Ahí está. ¿Qué? Roxy, gracias. Gracias. Muy bien. ¿Estamos bien con la señal, Villalba? Sí. Vamos a tirar dinámica acá. A ver, vení. Porque es larga la cola, ¿eh? Vamos a hacer una dinámica. Chicos, buenas tardes. A ver, vení, vení, Javi. Vení, que me meto por acá. Buenas tardes, maestro. Te iba a decir Macri, Pichetto, Fernández, Fernández. ¿Vas a votar en blanco? No. No. Maestro, Macri, Pichetto, Fernández, Fernández. No. Fernández. ¿Cómo? Fernández. Fernández. Más fuerte. Fernández, que vuelva. Macri, Pichetto, Fernández, Fernández, maestro. Fernández, Fernández. Fernández, Fernández. Macri, Pichetto, Fernández, Fernández. Fernández, Fernández. Fernández, Fernández. ¿Señora Macri Pichetto o Fernández Fernández? ¿Vas a votar en blanco? Sí. ¿En un balotaje sí? ¿No querés volver a estar mejor? ¿Maestro Macri Pichetto o Fernández Fernández? Fernández. Fernández. ¿Macri Pichetto o Fernández Fernández? Uno. En ninguno. ¿Maestro Macri Pichetto o Fernández Fernández? No opino. ¿En blanco no? Es muy fácil para vos. ¿Macri Pichetto o Fernández Fernández? Uno. ¿Qué edad tenés? 17. ¿Votás este año? Sí. ¿Lo votaste a Macri o no? No. ¿Y por qué no votarías a Fernández Fernández? Ni idea. ¿Cómo es este nombre? Laureano. Laureano. Vamos a hacerlo de ver. Maestro, buenas tardes. ¿Macri Pichetto o Fernández Fernández? Callado, callado. Callado, callado. ¿Macri Pichetto o Fernández Fernández? No, no sé. ¿Macri Pichetto o Fernández Fernández, maestro? No, la política no sé mucho. ¿Pero votás? No, no. ¿Aca no votás? No, no. Acá no. Bueno, soy laburante a muerte con Alberto. A muerte con Alberto. Es muy fácil. Es simple. ¿Qué laburante va a votar a Macri? ¿Me lo podés explicar? No, solamente lo que tiene guita lo votan. Pero mirá que hay algunos que lo votan, ¿eh? Porque no están informados. Escuchame, hace una hora que estoy en vivo haciendo la consulta popular. Acá en Moreno no hubo uno que me diga Macri. No lo puedo creer. No, pero es que es así. Muy bien. Toda gente laburante. Claro. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo. Richard, gracias. No. Maestro. ¿Macri Pichetto o Fernández Fernández? No. ¿Macri Pichetto o Fernández Fernández? Fernández Fernández Fernández. Fernández Fernández. Peor y peor vamos. ¿Macri Pichetto o Fernández Fernández? Fernández. Claro. Muy bien. Es muy fácil. Dijo pobreza cero, pero... Me está matando. Bolsillo cero. Claro. Maestro. ¿Macri Pichetto o Fernández Fernández? A Macri no. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo. A Macri no. A Macri también. Puede ser. Fernández... Sí. Tiene que ser. Sí, ¿no? Maestro. ¿Macri Pichetto o Fernández Fernández? Fernández Fernández Fernández. Fernández Fernández Fernández. Maestro. ¿Macri Pichetto o Fernández Fernández? Fernández Fernández. Claro. ¿Macri Pichetto o Fernández Fernández? Fernández Fernández Fernández. ¿Macri Pichetto o Fernández Fernández? Fernández Fernández Fernández. Fernández, Fernández Maestro, Macri Pichetto o Fernández 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 ¿Cómo? Fernández Macri Pichetto o Fernández 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 Chicos, Macri Pichetto o Fernández Fernández No, paso, paso ¿Lo votaste Mauricio en el 15? No, no digo nada de mi papá Fernández, claro Señorita Macri Pichetto o Fernández Fernández No, no sé Es muy fácil Macri Pichetto o Fernández 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 Macri Pichetto o Fernández Fernández Alberto Fernández Cristina mejor Bueno, pará, vení que lo voy a cerrar Vení que lo cierro No, 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 impresionante Vení que lo cierro Javi, vení Vení, vení amigo, vení